A pesar de tener todas las entradas vendidas, el grupo Backstreet Boys ha suspendido los conciertos que tenía previstos para finales de julio en Israel, en la que iba a ser su primera visita al país. Nick, Brian, Howie, Kevin y AJ han tenido que renunciar a su directo a pesar de que el quinteto estaba muy ilusionado. La boy band más famosa de la década de los 90 ha tenido que emitir un sentido comunicado pidiendo disculpas por la difícil decisión. Es una gran decepción para nosotros y los fans, ya que esta sería nuestra primera visita a Israel y teníamos muchas ganas de conocer a nuestros seguidores. Ya estamos trabajando con los productores en las nuevas fechas durante la primavera de 2015 y las anunciaremos tan pronto como sea posible. Los cinco chicos, que ya se han convertido en hombres, no han sido los únicos en cancelar el espectáculo en Tel Aviv. También lo han hecho otros artistas que parece se han visto obligados a suspender sus actuaciones hasta una mejora de la situación. Sin embargo, parece que por el momento siguen en pie las actuaciones de Lana del Rey o Lady Gaga.